¡Suscríbete al canal! A Jessica González nuevamente invade la polémica a Julian Luna sobre si estaban alterados sus guantes o no Yo creo que Julian Luna tiene dos cosas muy importantes, que es una pegada fuerte y excelente volumen de golpeo Y todo como que dirigido siempre a la cara, le pasó a la Barbie, le pasó a Jessica Entonces yo creo que antes de poner en duda los guantes o el vendaje, pues sus rivales pongan atención a la hora del vendaje Cuando se supone que siempre hay alguien del equipo contrario viendo este tipo de cosas Y alguien de la comisión para que se pueda dar fe de lo legal o ilegal que pudiera haber en los vendajes o en los guantes Porque creo que no es justo que no haya pruebas contundentes de que Julian altera sus guantes Y después la acusen cuando triunfa de una manera tan contundente Digo, basta ver las peleas para saber que la mujer tiene buena pegada y una puntería privilegiada Entonces, no sé, creo que ahí es cosa de la comisión y cuando el rival está revisando el vendaje de Luna Que estén al tiro, ¿no? Porque siempre hay manera de revisar las vendas, de revisar los guantes Y la Barbie lo dijo, yo confié y por eso nadie de mi equipo fue a revisar Que de todos modos, a lo largo del fallo de Julian Luna contra la Barbie Juárez Se logró demostrar que no era así porque todo mundo vimos cómo estuvieron manipulando esos guantes Y que de los guantes no salió nada, ni de las vendas tampoco Lo mismo con Jessica González, digo, yo no meto las manos al fuego por nadie Sin embargo, sí consideraría que debe haber mayor control entonces en este caso De la comisión y de la persona del equipo contrario de Julian Luna Que esté checando bien Este, el que su vendaje no, de que sus vendas no estén alteradas De que su vendaje sea el correcto y de que sus guantes también estén Este, pues en óptimas condiciones para pelear Pues porque, de ahí, si en caso, que yo no creo, les digo No la defiendo, no metería las manos al juego por ella Pero al ver su boxeo, la verdad es que dudo mucho que se deba a que sus guantes estén alterados Yo creo que ya se hubiera roto una mano O ya hubiera presentado lesiones mayores en su rival Si tuviera los guantes o las vendas alteradas Pero, pues sí, o sea, las comisiones son las que tienen que estar al tiro ahí Para determinar que esté, que haya un correcto vendaje Y un correcto uso de los guantes Y lo vimos con, con Novi y Nowe Que ya le empezaron a tirar con que su vendaje era ilegal Y que con los guantes que usó Y estamos hablando de que lo único que hizo fue una variante en su, en su, en su vendaje Un vendaje muy tradicional mexicano Porque lo he visto en varios foros Que lo han, que han dicho que eso se usa, se usa mucho en México Y, pues lo único que hizo fue cambiar de, de guantes de oscleto reyes Que esos son casi inalterables Por el hecho de que están cosidos de una manera en la que si tú los, o sea, tantito que los muevas Ya se despedazaron todos, entonces Lo único que tienen los oscleto reyes es que son más compactos, más, más pesados Por el material, o sea, se sienten más pesados y más duros por el material del que están hechos Entonces, por eso provocan más daño Sin embargo, no significa que no cumplan con las reglas de seguridad Ni con el peso en el que se supone que vienen marcados Entonces, digo Si hay que poner en algo atención Es en que las comisiones y los equipos rivales Estén siempre al pendiente del vendaje del rival Para no dar estas especulaciones Y no manchar la carrera de una persona, ¿no? Porque no me parece justo En otro combate estuvo Omar Chávez Que perdió su tercera derrota consecutiva Ante Rafa Ortiz Me parece que se llama el muchacho O sea, es un chavo que quién sabe de dónde salió Le dio batalla, le dejó toda la cara botagada Y pues seguimos preguntándonos ¿Qué hace Omar Chávez en el boxeo? No es como que lo necesite Este... Tampoco es como que esté dando lo mejor de sí Nunca fue como un prospecto acá brillante Pero sí se ve que cuando se ordena Que cuando se entrena bien Hace las cosas bien Como en alguna de las ocasiones En las que se enfrentó a Ramón Álvarez O sea, bien entrenado Le dio una buena batalla Y lo terminó súper rápido Y ya vimos que cuando no se preparó También fue Ramón Quien le dio una repasada a Chávez Y pues ya lo vimos acá con Ortiz también Que pues bueno Debería Omar Chávez Preguntarse bien qué quiere del boxeo Y bueno, teniendo en cuenta la edad que tiene Este... Pensar bien cómo quiere acabar su carrera Ya vimos que no va a ser campeón mundial Pero pues sí De menos terminarla de una manera digna Y digna me refiero no a que gane o pierda Sino a que dé buenas peleas Y pues bueno Ya veremos si tiene otra oportunidad de pelear Y pues finalmente La pelea que va a ser como la del top Del fin de semana La de Arthur Beterbiev Contra Joe Smith Jr. Por los títulos Y el montón de títulos de peso Semicompleto que tienen ambos Este... Por ahí fue una unificación Este... Los dos se subieron como campeones Solo uno salió totalmente como campeón Que fue Beterbiev Antes de la contienda Sí se especulaba mucho Sobre cómo se iba a desarrollar Sobre que los dos son ponchadores Que los dos iban a ir al ataque Y pues vaya Al principio sí lo hicieron Sí se vio mucho el intercambio Sí se vio que estaban muy cerca Al golpe por golpe Pues tratando de ahí De establecer condiciones Sin embargo La técnica de Beterbiev Fue un poquito mejor Sus golpes son más cerrados Este... Él su guardia más cerrada Y sus golpes saliendo Siempre desde su cara Lo cual así como que reduce El rango de... De... De ataque O sea Sus puntos pues Débiles para atacar Eh... Los reduce O sea Le dio menos oportunidad Menos espacio A... Smith Jr. Es lo que quise decir Para... Para atacarlo En una zona sensible Este... Siempre moviéndose No muy rápidamente Sobre el ring Smith Jr. De repente La movilidad de piernas No es lo suyo Pero estaba apostando A sus golpes Sin embargo No le funcionó En un momento En el que Beterbiev Hace un esquivo Hacia la derecha Y le mete El volado De... De derecha Y como por esta parte En esta parte Es como como donde soldan Los... Los... Los huesos del cráneo Y pues ahí Lo mandó a la lona En el primer round Eh... Beterbiev A... A Smith Jr. Y se levantó No en las mejores condiciones Pero sí más o menos Como para poder Seguir combatiendo Sin embargo El ataque de Beterbiev Fue bastante Fluido Y también Abundante Porque le estaba Entrando todo Smith Jr. Si trató De hecho al principio Les digo Al primer round O sea Las primeras Los primeros segundos Si estuvieron Intercambiándose Bastante Pero poquito Poquito Porque tampoco fue mucho Que movió la cintura De Beterbiev Fue como empezó A sacarse los golpes De Smith Jr. Y fue donde empezó A sacar ventaja Ya en el segundo round Pues también Lo mandó tres veces A la lona Y no había La regla esta De... De... Que tres caídas Y se termina el combate O sea No Era de que Las veces que tuviera que caer Smith Jr. Lo iba a suceder Porque no estaba Esa regla Entonces Y todos los ataques De... De... De Beterbiev Empezaron con esa mano derecha Con esa mano derecha Poderosa y venenosa Eh... Como... Como gancho Y ahí empezaba ¿No? O de repente El jab Bastante... Bastante Poderoso Estableciendo muy buena distancia Y ahí los dos están parejitos En estatura Sin embargo Quien estaba teniendo mejor puntería Era Beterbiev Y pues las dos ocasiones Siguientes que lo mandó A la lona Pues fue Fue la misma La misma tónica Abriendo con un upper Y cerrando con un volado De derecha Ya la tercera Que no fue No fue tanto caída Sino que le metió por ahí Un mazapanazo en la cabeza Y Smith Eh... Se tambaleó Y giró Quedó de espaldas A Beterbiev No alcanzó a tocar la lona Con la rodilla O con el guante Pero si estaba Eh... Fuera de... Pues fuera de conciencia Por decirlo de alguna manera No estaba en... En... En óptimas condiciones Para seguir el combate Y pierda de vista A Beterbiev Entonces el referee Decide que ya no va más Porque esa es una señal inequívoca De que ya no... Ya no está Reaccionando a lo que está sucediendo En el combate Aparte de que Por ahí hay una regla Y ustedes me corregirán Sino Que cuando se da la espalda O puede contar como caída O se puede terminar el combate Porque el otro ya no está respondiendo O sea, se puede aplicar No, o sea, se puede aplicar con Teo Más que... O sea, que caída Que cuando se da la espalda Se puede aplicar con Teo O definitivamente terminar el combate Porque ya el rival No está respondiendo Al ataque Que... Que le está cayendo, ¿no? Entonces ese fue el caso De Smith Jr. Eh... Pues gana Arthur Berber Ya solo le queda El... Por conseguir el título De la AMB Porque ahí estaba en el juego El del CMB La OMB Y la FIB Eh... Solo le queda El de la AMB Que está en poder De... De Dimitri Bivol Y ya veremos Si pelean por la unificación Betterview Dice que sí la quiere Que él sí quiere pelear Por la unificación Pero ya veremos Que dentro de los planes De Bivol A mí lo que me sorprende Es como de repente Je... Arthur Betterview Ya está en el top 10 De los Libra por Libra Cuando antes de ello Ni siquiera estaba Dentro de los primeros 15, ¿no? Eh... Y ya ganó Y... Y ya está Ya lo quieren poner Casi en el 1 De repente a mí Estos contos Me parecen Yo por eso no los hago Y me parecen como... Como bastante Arbitrarios Y sensibles A la emoción Del último momento Que puede sentir Las personas Que los... Que sí los hacen Porque de repente O sea Pierde Canelo Y... Funa está abajo Y que conste Que no estoy diciendo Que Canelo merecía Estar en el número 1 Para empezar Pero... Gana Inoue Y va para... Gana Spence Y va para arriba Y gana Inoue Y va para arriba Y este... Y ahorita gana Betterview Y va para arriba Entonces es como que... O sea, cada semana Estamos cambiando De número 1 Pero con unos... Eh... Argumentos O... ¿Cómo se puede decir? Bueno, sí Con argumentos Este... Bastante... Cuestionables O sea, simplemente Por un triunfo Pero... No vemos las condiciones Este... Pues muchas otras cosas Pues que se pueden considerar Entonces, pues Es una lista Que va a seguir Cambiando y cambiando Y cambiando Conforme pasan las semanas Y conforme vaya Ganando alguien Entonces, bueno Ya veremos después En qué lugar Dejan a Betterview En caso de que Enfrente a B-Ball O no Este... O de quién siga En pelear Y depende del resultado Que siguen Quién es el siguiente campeón Que le toca pelear Y que gane A ver en dónde Lo colocan Pero bueno Por el momento Arthur Betterview Hizo una buena defensa De su título Consiguió otro Quiere la unificación Y bueno Para terminar La próxima semana El 25 de junio Va a pelear Va a pelear Alma Ibarra Contra Jessica McCaskill Por la unificación De los títulos De PC Walter Bueno Los títulos Ya están unificados Y están en poder De Jessica McCaskill Pero Alma Ibarra Va por el logro De ser la primera mexicana Y muy seguramente La primera No es cierto La primera latinoamericana No porque primero Fue Amanda En pelear Por títulos unificados Probablemente Se convierte En la primera En lograrlo Porque va Contra McCaskill Y pues bueno Esta ya es Una rivalidad Casada Por ahí Unos problemillas Que hubo A la hora De firmar La pelea Y también Algunas habladurías Que salieron Del equipo De Jessica McCaskill Contra Alma Ibarra Y aparte De que la han tenido Años esperando A que Por fin Se dé el combate Y pues bueno Yo personalmente Espero que gane Alma Ibarra Y que sea La primera mexicana La primera latinoamericana En unificar Porque se lo merece Porque ha trabajado Muchísimo Por este Por este Por esta oportunidad Y porque Jessica McCaskill No es invencible Es muy buena No lo voy a negar Pero espero Que Alma Ibarra Tenga una Sólida oportunidad Para vencerla Y tener todos Esos títulos De peso Vuelta Y bueno Por mi parte Es todo Esto es Esquina Azul Esto es Hablemos de Vox Yo soy Gladys Trujillo Les agradezco mucho La atención Y nos vemos Muy muy pronto